Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Por fin empezamos. Tuvimos ahí un lío con el computador, entonces... Pero bueno, ya estamos todos acá, listos para empezar. Como siempre al principio recordar pues que hay esta semana y siempre recordar que estamos como en el año de lo que quiero. El jueves, la miscelánea aquí a media cuadra, vamos a tener a Carlos Delgado. ¿Cómo el transporte motorizado afecta a la fauna silvestre local? Es un trabajo de él que está haciendo el doctorado en España. Y viene como unos días, me escribió y lo quería dar, entonces hablar de ese tema que es como el tema de investigación del doctorado. Lo otro es recordar que esto es un aporte voluntario, pasé un tarrito, lo que quieras. Y hoy tenemos la ciencia en las revoluciones liberales y la superioridad cultural. Con Daniel, que es un gran amigo, los conocimos por otro ex amigo. No es que estén nerviosos, es que yo tiemblo así. Bueno, buenas noches. Qué pena pues con ustedes llegar un poquito tarde. Yo nunca llego tarde, los que me conocen saben que no. Pues algunos amigos míos dicen que mis minutos tienen 75 segundos, pero yo no pude entender por qué. No, no, la verdad es que hubo aquí un asunto de computador. Andrés me decía que en Linux se perdían algunas imágenes y al parecer como que no era tan grave la cosa, entonces me fui a rescatar mi portátil. Y fuera de eso, me perdí. No sabía dónde era esto y me bajé, casi me llevo dos cuadros más allá, entonces me quedé muy fuerte. Bueno, el tema de hoy tiene que ver entonces con algo que había conversado con Andrés, que podía caber también un poco en esta idea que él tiene. Y yo le quiero agradecer a Andrés, pues aquí públicamente aprovechar para hacerlo, porque ha creado un espacio muy bonito en el sentido de que está contribuyendo a hacer otras formas de conocimiento, acercarse al conocimiento de una manera que sea más amigable, que no sea tan rígida como en la educación formal. Y es una cosa en la que yo mismo he trabajado, inclusive es parte también de mi campo de investigación. Yo trabajo en comunicación pública de la ciencia, trabajo también con temas de estudios sociales de la ciencia y con apropiación social del conocimiento. Esos son temas en los que me muevo yo como en investigación. Y es algo que es muy cercano a lo que ha intentado hacer Andrés, con lo que él me ha venido contando. Y pues yo desde que él me habló de este proyecto, le dije, si en algo le puedo ayudar, pues cuente conmigo. Y yo digo, no, pues me das una charla algún día. Y yo pues para eso de hablar no me tengo mucha confianza, me cuesta. Entonces pues dije, bueno, no hagamos el esfuerzo, pues a pesar de estos problemas psicológicos que tengo yo, las dignidades, enfrentar al público. Bueno, ahí los irán bien. Otro problema psicológico que subyace a todo esto, pues tiene que ver con una de mis múltiples inseguridades. Qué pena, ya después no vuelvo a hablar de mí. Esa múltiples inseguridades es que yo soy ingeniero químico de formación, pero luego hice una formación, pues me hice maestría en temas de divulgación científica, en temas medios y mediaciones. Entonces me he ido pues como torciendo la ingeniería, pues yo ya llevo 12 años torcido y buscando, y ahí disfrazando también mis inseguridades de profesor de comunicación y de profesor de humanidades. Bueno, esto entonces quería pues, insisto, agradecer por este espacio, me parece que es un espacio muy bacano, muy valioso, y que hay que apostarle a este tipo de cosas en la ciudad. Yo mismo he intentado crear espacios de esta naturaleza y sé que es también luchar por estas cosas y lo difícil que es a veces. Porque todo el mundo le dice a uno, no, eso es bacanísimo, eso es importantísimo, pero a la hora de meterse, pues como que no se la juega. Bueno, el tema de la charla de hoy, iba a decir de la clase, el problema ya pues, que tengo ya muy incrustado, el tema de la charla de hoy tiene que ver entonces con este nombre, la ciencia y las revoluciones liberales, la superioridad cultural, como lo dije hace un momento, lo voy a abordar desde mi trabajo, desde mi perspectiva, así que al ser transdisciplinaria en esos campos de investigación, pues voy a cometer seguramente algunas ligerezas. Por aquí tengo un amigo que es historiador de la ciencia y se va a dar cuenta inmediatamente de qué cosas, pues en algún momento pueden, o quizás, pueden ser en algún momento quizás exageradas, pero voy a avanzar un poquito en esa dirección y voy a tratar de mostrar por qué es importante, a la luz de hoy, hablar de las revoluciones liberales, principalmente del siglo XVIII, siglo XIX, y cuál ha sido su eco en el siglo XX y siglo XXI, es decir, a uno le interesan, creo yo, los temas del pasado, en la medida que tienen que ver con el presente, y esto, y esto sí que tiene que ver con el presente. ¿Están oyendo allá? Sí, ahora. Bueno, entonces, primero, para situar las situaciones liberales, creo que, perdón, para situar las revoluciones liberales y esa relación con la superioridad cultural, hay que hablar un poquito, es inevitable hablar un poquito de la historia de Occidente, y ver cómo surge el conocimiento occidental en una perspectiva cultural, qué efectos ha tenido, cómo Occidente se convierte, entonces, en una cultura hegemónica, y no es de cualquier manera, es en una relación muy estrecha con la evolución de la ciencia, del conocimiento científico, el desarrollo de ciencia y tecnología, al punto que, hoy en día, nosotros todavía tenemos que hablar, en términos de desarrollo, en términos de progreso, o sea, cosas que son todas muy herederas, de esa dicotomía centro-periferia, en la cual nosotros nos ubicamos, en la periferia principalmente, así nos llamen ahora, nuevos países emergentes, para ser Colombia, hasta vendió billete, y todo, para la crisis europea, unas cosas pues, que uno diría, esto es una cosa rarísima, a lo que está sucediendo, pero pues ya somos unos, unos duros en los olímpicos, estamos pues en la escena mundial, Obama viene y nos visita, y se queda tres días, y no cuatro horas, pues como el mongólico de Bush, que se quedó pues, unas horitas la última vez, y no supo ni en qué país estuvo, bueno, no supo en qué país vivía tampoco, porque eso, pues bien, eso es una cosa pues, pues muy, muy propia de un país, lleno de contradicciones, como los Estados Unidos, que ahorita pues, vamos a hablar, también del papel que ha jugado en esto, entonces para situarnos, como decía, históricamente, creo que es importante arrancar, en la Edad Media, y ver cómo eso, tiene un correlato, en las revoluciones liberales, me explico, en la Edad Media, hay, de entrada, un cambio, en la perspectiva del poder, hay un cambio radical, inclusive antes de la Edad Media, en la parte final, del Imperio Romano, que ese es, un fundamento, clave, en la Edad Media, cómo Constantino, se convierte, al cristianismo, cómo se ampara entonces, en lo que, uno de los padres de la Iglesia, uno de los más importantes, San Pablo, muestra, cómo la Iglesia debe estar, o en este caso, el cristianismo, debe estar del lado, del poder, y no, y dejar de ser, una simple, secta, más o menos, subversiva, como sucedía, cuando, pues, Cristo estaba vivo, y sus apóstoles andaban, por ahí, haciendo de las suyas, entonces, ahí hay, un cambio, importante, en ese momento, en que Constantino, se vuelve, cristiano, la verdad, deja de ser, un asunto, digamoslo así, un asunto, que se construye, la verdad, está, se da por, por hecho, la verdad, se apoya, entonces, se vuelve, entonces, un sustrato, fundamental, para, esa, hegemonía, en la Edad Media, en este caso, del Imperio Romano, luego, el Imperio Romano Oriental, y, más adelante, también, en los, en las nuevas, formas, de organización, en los, primeros estados, si se puede hablar, en ese, en ese sentido, de estado, en la Edad Media, y hay una relación estrecha, insisto, con la forma del conocimiento, el conocimiento, entonces, deja de ser, de tipo argumentativo, demostrativo, como lo había sido en Grecia, como lo fue también, a su manera, en Roma, herederos de la tradición griega, hasta Constantino, luego, con San Agustín, durante la Edad Media, hay, digamos, otro apoyo importante, para que, esa verdad fuerte, se, convierta, entonces, en un aliado fundamental, de los poderes establecidos, lo explico, San Agustín, hace un aporte clave, en el sentido de que, pone a la Iglesia, del lado de una verdad, y esa verdad, está del lado de la fe, no es una verdad, entonces, relativa, que se puede debatir, entonces, ya no tenemos, un discurso, argumentativo, demostrativo, sino que, el discurso, de las verdades únicas, el discurso autoritario, como lo presenta, en uno de sus textos, es, Stanislav Zuleta, se vuelve, entonces, la manera, de gobernar, la manera, más eficaz, de gobernar, y eso no es una cosa ajena, a lo que sucede, en nuestros días, esa, esa cosa, de tener, una sola verdad, es una cosa, que amaron siempre, los dictadores, o, los, pichones de dictador, nosotros conocemos, pues, por ahí, por ahí, cerquita, en los alrededores, aquí mismo, hay algunos, pues, que se bajan, pues, del poder, y quieren, volver, de alguna u otra manera, por un complejo mesiánico, y bueno, pero no vamos a explorar, pues, ahora, la psicología, de nuestros gobernantes, situémonos, entonces, en la edad media, como les decía, hay entonces, esa transformación, de la mano de, San Agustín, de la mano de, San Pablo, llegamos, por ejemplo, a esto que, está muy bien representado, por lo que sucede, dentro de las iglesias, góticas, no olvidemos, que el arte gótico, es un arte, bastante representativo, de la edad media, este es una, este es un lugar, muy, muy importante, digamos, en todo eso, que queda, de la edad media, en París, y es, la San Chapéle, que está, muy cerquita, de Notre Dame, y está al lado, del Palacio de Justicia Actual, de pronto, ustedes han visto, eh, alguna escena, donde lo muestran, que es, la escena de Blanco, la película de Kierlovski, cuando sale, el personaje de Blanco, eh, del juicio, y le va tan mal, con su ex mujer peluquera, bueno, ese, en ese lugar, en la San Chapéle, hay una representación, típica, de lo que sucedía, en ese momento, es decir, la verdad, la verdad no era una cosa, que se construía, que se discutía, sino que la verdad estaba dada, y había que seguir aquellos, que controlaban la verdad, en este caso, esto es representativo, porque, los vitrales, filtran, entonces, la luz, para mostrar una verdad, y dan sosiego, dan tranquilidad, las personas vienen de afuera, afuera, en las fachadas, se encuentran con gárgolas, por ejemplo, una cosa que han denominado, algunos, el teratomorfismo, eh, de todo el estudio, pues, de los monstruos, de los, de los dragones, porque en la edad media, los dragones existían, ahí sí, como diría Manuel Mejía Vallejo, basta con creer en las cosas, para que las cosas existan, entonces, pues, los dragones existían, y existían, entonces, en la edad media, los representaban, la gente tenía un cierto temor, eso que pone, eh, en la película de Walt Disney, pero que, de lo que habla, con mucho detenimiento, Víctor Hugo, en el borobado, en el borobado de la otra edad, entonces, ese filtro, de las verdades, que quedaba ahí, o sea, quedamos un poco encerrados, en una, en una sola verdad, una verdad que no se puede discutir, tiene entonces, ahí, unos, unas variaciones, bien interesantes, en primer lugar, esto fue lo que llamaron, después en la ilustración, o sea, en plenas revoluciones, o pre-revoluciones liberales, oscurantismo, y ese oscurantismo, obviamente, es una cosa, es una palabra, que le cae de perlas, a los ilustrados, no olvidemos, que los ilustrados, en la ilustración, los ilustrados, se pusieron nombre a sí mismos, le pusieron nombre a su época, así eran de conchudos, como los postmodernos ahora, que se pusieron nombre a sí mismos, es una verraquera, pues, ponen nombre, nosotros somos ilustrados, estamos en la ilustración, o, como sería en alemán, en la aclaración, estamos en la aclaración, o sea, le estamos dando luces, a ustedes, para que puedan entender, no, ya la verdad, no, no es una sola, hay múltiples verdades, pero somos nosotros los llamados, a mostrar esa verdad, en esta época, entonces, se supone que eso no existía, y tienen alguna razón, tienen alguna razón, los ilustrados, en ser tan duros, con el oscurantismo, no obstante, la Edad Media, es bastante más compleja, que eso, me explico, en la Edad Media, hay saberes, como la alquimia, en la Edad Media, hay saberes, como la astrología, en la Edad Media, hay saberes, como el teratomorfismo, como lo mencioné, hace un momento, son saberes, también distintos, que hay que interpretar, de una manera, más compleja, y ahí es donde vienen, las obras de Humberto Eco, por ejemplo, y cobran tanta relevancia, Humberto Eco, no olvidemos, es un semiólogo, pero es sobre todo, un semiólogo, de la Edad Media, y su trabajo inicial, en semiología, de la Edad Media, es tan importante, que lo lleva a escribir, esas novelas famosas, como el nombre de la Rosa, como Baudolino, etcétera, hay autores, aquí en Medellín, por ejemplo, hay un profesor, Gonzalo Soto, de la Universidad Nacional, y de la Universidad Pontificia Bolivariana, que ha trabajado, el tema de la Edad Media, y ha mostrado, esa complejidad existida, esa complejidad simbólica, de la Edad Media, que nos permite, entonces, abordar, cosas más, más complejas, este es tal vez, el cuadro más famoso, que existe, en el Museo del Prado, pues, o no es más famoso, uno de los más famosos, tal vez, este es el famoso cuadro del Bosco, que si bien está, lo podemos situar en pleno renacentismo, bien habla, de todo eso que había sucedido en la Edad Media, estamos saliendo, supuestamente, del oscurantismo, y ahí, hay complejidades, pues, enormes, en lo que pinta el Bosco, hay ese análisis de, Gonzalo Soto, se los recomiendo, está en un libro que se llama, 10 aproximaciones al Medio Evo, muestra, por ejemplo, en este cuadro, todo lo que hay detrás, todo lo que se puede explorar, por ejemplo, la alquimia, y los símbolos de la alquimia, cómo están representados, en este cuadro, los óvalos, en los que se hacían las pociones, para llegar, por ejemplo, al elixir de la vida, o para poder elaborar, una piedra filosofal, eso es un asunto, bastante más complejo, entonces, que hay que darle, digamos, ponerlo en su, justo, en su justa medida, y no olvidemos, además, que esta es la época, también, del nacimiento de las universidades, entonces, para la ilustración, la edad media, pues no, eso es un desastre, eso fue, pues un bache, en la historia de la humanidad, eso es un periodo, oscuro, efectivamente, oscurantismo, pero, hay cosas más complejas, insisto, surgimiento de la universidad, siglo XII, siglo XIII, surgen entonces, la Sorbona, antes, un poco antes de la Sorbona, Bolonia, surge también, Salamanca, en España, quien creyera, los españoles, tan avanzados en las universidades, y después quedaron en un rezago, pues, tremendo, Oxford y Cambridge, en Inglaterra, y, bueno, ese es, digamos, el espíritu de esa primera universidad, por lo menos, en la cultura occidental, el espíritu de la universidad, tiene mucho que ver con el origen, además, del concepto comunicar, nosotros en comunicación, abordamos ese concepto también, desde una perspectiva histórica, comunicar, el primer concepto de comunicar, es un concepto que tiene que ver con, dejarse habitar por el otro, viene de la comunión, y comulgar es eso, se supone que es dejarse habitar por el otro, dejarse habitar por Dios, entonces es la comunión, si los babeo mucho, me voy a entusiasmar, entonces es la comunión, claro, la comunión habla de comunicar, de dejarse habitar por el otro, estamos en el siglo XII, siglo XIII, y es una palabra que, obviamente, es latina, en ese momento, que era la lengua, en la que hablaban, las élites, los poderes establecidos, o por lo menos, todos los, y los allegados, pues a los poderes establecidos, para ser emergente, en aquella época, no había que hablar inglés, como ahora, ¿cierto?, aquellos que quieren emerger socialmente, entonces meten a sus hijos, en colegios bilingües, trilingües, y sobre todo, que hablen inglés, pues rápido, no, en ese momento, para ser emergente, había que empezar a hablar latín, o sea, ese era el asunto, ya que, el que no habla latín, no está pues aquí con nosotros, no es de los nuestros, pues ahí hay una apuesta interesante, también, insisto, y esa apuesta es, mostrar como en esa época, al fin, a pesar, perdón, de que se diga que era oscuratista, al mismo tiempo, era una época en la que había, un proceso dialéctico enorme, que bien queda reflejado, en la famosa, leyenda, de Abelardo y Eloisa, de la que seguramente, ustedes han oído hablar, entonces, estamos en ese contexto, estamos en la Edad Media, pero en la Edad Media, también, hay un asunto muy particular, y ese asunto particular, es que, insisto, hay una complejidad simbólica, enorme, enorme, que, bien la vemos también, como dijimos hace un momento, en el arte gótico, en el arte románico, y hay otras cosas, entonces, ahí para explorar, no es un asunto, pues como para, descartar de, de un plumazo, pero bueno, avancemos un poquito, hay una herencia, esta es, esta es una versión simplificada, del sistema copernicano, este es como, este es uno de esos dibujos, que representan, esa matriz copernicana, aquí lo importante, es ver como el sol, ya está, en el centro del universo, es decir, perdón, me estoy recoliendo, del pique que pegué ahorita, el sol es entonces, el centro del universo, si, es el centro del universo, claro, pero eso es una, esto es una ruptura enorme, la que hace copernico, en pleno, a finales del siglo XV, principios del siglo XVI, que pasó, pues copernico lo hizo, en muchas cosas, más que de manera experimental, de una manera, en algunos casos, más teórica, aquí pues los físicos, le podrán contradecir, pues, pero, lo interesante de copernico, es que esos círculos concéntricos, que después van a cambiar, de la mano de Kepler, particularmente, por esos círculos concéntricos, vemos entonces, que el sol, es el centro del universo, ya no es la tierra, ni es Dios, que la tierra fuera el centro del universo, que estuviera rodeada, la de cascarones, era una cosa, bastante cómoda, para, los poderes dominantes, en la edad media, entonces, esto fue, como el sisma protestante, o casi peor, que el sisma protestante, según el papo Urbano VII, de la época, la ventaja, de esta, de esta obra, la obra famosa, famosa de, de copernico, para él, es que se publicó, se empezó a publicar, cuando ya, prácticamente, no, había perdido la razón, y ya estaba a punto de morir, y digo, la ventaja, pues tiene ventajas, en el sentido de que, no lo mataron, y más o menos, la dejaron circular, porque además, estaba en latín, vuelvo a lo de ahorita, era la lengua, entonces, no, no las lenguas vernáculas, las que hablaba, todo el mundo, las que todo, las que la gente andaba, las que la gente se defendía en la vida, sino, la de unas élites, de unos iniciados, de unos que podían acceder al poder, lo de Copérnico, no tuvo tanta trascendencia, por eso, en ese sentido, a Copérnico, no lo terminaron juzgando, y su obra, se conservó por ahí, pero era más o menos especulativa, es muy distinto, a lo que va a suceder después, pero esto, de alguna manera, es una especie de coyuntura, para entrar en lo que, algunos historiadores, han llamado, la revolución científica, si bien, eso de las periodizaciones, tiene, bastante de arbitrario, pues como, como en todo lo humano, bueno, obviamente, esto coincide, con otro, con fenómenos, también muy importantes, como el del arte italiano, y artistas, al mismo tiempo, que no solo son artistas, sino que al mismo tiempo, también, son ingenieros, y producen, otras formas, de conocimiento, este es tal vez, el hombre, más representativo, del renacimiento, de Leonardo, hemos oído hablar, mil veces, como poner, en hombros de Leonardo, la entrada al renacimiento, si, tiene su razón de ser, no solo pintar la Mona Lisa, y cambiar la manera, de hacer el arte, sino también, cambiar la manera, de plantear los problemas, de ingeniería, revisar los textos antiguos, también, y hacer diseños, que siguen vigentes, algunas cosas, dicen, dicen ingenieros, que hay cosas de Leonardo, que todavía faltan, por desarrollarse, pero esto representa, muchas cosas, lo que sucede, con un hombre, como Leonardo, es que, no olvidemos, que científicos, eran pocos, en esa época, eran pocos, no es como ahora, que andamos, unos todos estresaditos, ahí, y con esa cosa, pues, de que, publica o perecerás, mi novia, que está aquí presente, dice, que no es publica o perecerás, en mi caso, sino, publica y perecerás, porque me voy matando, pues, mientras trato de publicar, una cosa, y cumplo con los índices, pero bueno, en esta época, eran realmente, muy poquitos, eran muy poquitos, los que producían conocimiento, entonces, hay un fenómeno nuevo, también es el fenómeno, del mecenazgo, si estoy muy, diana urivesco, me dicen, y yo, cambio el discurso, y me pongo así, súper seriote, pues, sociólogo de las ciencias, citando a los autores, de la vida, entonces, ¿qué pasa con esto, del mecenazgo? por ejemplo, a Leonardo, se lo llevó Francisco I, para Francia, entonces, Leonardo, que había trabajado, en Florencia, en su momento, que trabajó en Milán, que trabajó para los poderes, establecidos, en sus nexos con los Medici, en sus nexos con los poderes, en las ciudades-estado, que todavía existían en Italia, que todavía no era Italia, se va para Francia, y trabaja para Francisco I, trabajó para Francisco I, Francisco I, que es nada menos que el creador, del colegio de Francia, una institución que está al frente, pues, al lado, en la misma calle, en la calle de las escuelas, muy de secol, en París, al lado de la Sorbona, muy representativa de eso, del momento, es el lugar, entonces, al que invitan, a los pensadores importantes, del momento, a que hablen allá, a que tengan su cátedra, esa es la misma época, entonces, de Leonardo, ese colegio de Francia, en el que terminaron hablando, de pronto, algunos personales, que ustedes han oído mencionar, con toda seguridad, como, David Strauss, como, Michel Foucault, como, Pierre Bourdieu, pues, todos esos grandes pensadores de Francia, cuando en Francia pensaban, bueno, no con Zidane todavía, pero Zidane ya salió de la selección, entonces, ahí había una transformación interesante, realmente, era el mecenazgo, o sea, empezaron a darse cuenta los reyes, de que había que, financiar entonces, a la gente, para que, para que pudiera producir, conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, Leonardo es también representativo de eso, no es simplemente, Leonardo, el hombre del renacimiento, que sabe muchas cosas, es también, insisto, lo que representa Leonardo, en su momento. Bueno, aparecen otros personajes, también, significativos, como Tío Brahe, Tío Brahe, es un personaje, que, con unos telescopios, que el hombre era, pues, muy buen diseñador, ha sido unos telescopios, súper engallados, pues, súper refinados, o los utilizaba, y resulta que, Tío Brahe, con su telescopio, se encontró, con una cosa, dice Dominique Lecour, en su, en su diccionario, de historia y filosofía, de las ciencias, que les recomiendo, hay una versión en español, buena, de ese, de ese trabajo, eh, a Tío Brahe, a Tío Brahe, se le perdió una estrella, durante dos años, y eso fue una angustia, para Tío Brahe, tremenda, porque, ¿cómo así que se pierde una estrella? Y una estrella, no se puede perder, pues, y más en un sistema, todavía, de cascarones, rígidos, que rodeaban a la tierra, Tío Brahe, sin darse cuenta, él que era bastante creyente, y no quería, enfrentarse a la iglesia, él hacía parte de ella, Tío Brahe termina, el danés, termina dando pistas, para mostrar, que el universo, no es finito, sino que es infinito, eso es lo que, retoma, por ejemplo, Jordano Bruno después, que no era, al decir de, los historiadores de la ciencia, parece que no fuera, tan buen matemático, pero era, un tipo, bastante creativo, y bastante aguerrido, en sus luchas, por defender sus ideas, Jordano Bruno entonces, luego, es el que defiende, la idea del infinito, y esa idea del infinito, es una idea, que hacía, ascuas, en la, o sea, generaba, unos caos, tremendos, para el pensamiento dominante, como así, que el pensamiento, como así, perdón, que el universo, no es finito, terrible, bueno, estas, estas son las, coyunturas, que se generan, con personajes, como estos, y después, viene un libro, que es demoledor, un libro, y no solo un libro, una obra en general, que es demoledora, ¿qué obra era el problema del Kepler? ¿no? ¿no? ¿de qué obra era el problema del Kepler? Yo no sé si alcanzaron a tener, yo lo que había hecho Kepler, pero no sé, pero no sé si Kepler alcanzó, a tener contacto directo, Kepler estaba, en lo que hoy sería, se movía entre Polonia y Alemania, no sé si alcanzó, a tener contacto, este era Adalés, y Kepler, pero sí retoma, ideas de Tío Horá, eso sí, eso sí es claro, entonces, se genera, de hecho, ya que mencionas a Kepler, sí, ya que mencionas a Kepler, porque Kepler es, un poco, un poquito anterior, a Galileo, aunque alcanzan a, a ser también, pues, contemporáneos, no son coetáneos, pero son contemporáneos, y Tío, y, y Kepler, por ejemplo, lo que hizo, con sus leyes, mostrar un universo, y un movimiento de los planetas, alrededor del Sol, con su movimiento, ya no es circular, sino un movimiento elíptico, y el foco de la elipse, y todo lo que muestra, pues, las leyes de Kepler, trae entonces, un problema, un nuevo problema, ¿por qué? porque eso, le estaba indicando a él, estaba dando también algunas pistas, para un universo que no se quedaba quieto, para un universo entonces, que también era infinito, y eso, a él le generó una contradicción tremenda, contradicción que no tuvo Galileo, Galileo no tuvo contradicción, Galileo fue la suya, y todos hemos oído hablar, seguramente, desde el colegio del juicio de Galileo, pero el juicio de Galileo, nos lo ha pintado como, Galileo Galilei, y entonces el hombre que, mostró como la tierra giraba, alrededor del sol, y mostró pruebas experimentales, para eso, pero el aporte fundamental de Galileo, no es que la tierra gire, alrededor del sol, simplemente, el aporte fundamental de Galileo, es que la tierra gire, alrededor del sol, pero se puede experimentar, y él une el universo, supralunar, con el universo, infralunar, es decir, lo que pasa aquí en la tierra, que se caiga un vaso, tiene que ver, con la atracción, de la tierra a la luna, y la luna a la tierra, y eso, para la iglesia, era una cosa terrible, era una cosa terrible, ¿por qué? porque estaba dando una herramienta, con el método científico, para que la gente construyera, conocimiento por sí misma, y construir conocimiento por sí mismo, es terriblemente, es honesto, para la iglesia, para los poderes establecidos, de la época, el juicio de Galileo, así lo disfrazan, de que tiene mucho que ver, con que la tierra gira, alrededor del sol, y los planetas giran, alrededor del sol, tiene mucho que ver, es con el problema, de la experimentación, y con otro problemita, que Galileo, no escribió en latín, sino, como aquí consta, escribió en italiano, y en italiano, podía leer mucha gente, ya no solamente, entonces, esos iniciados, ya no había que estudiar, en esos colegios, bilingües, trilingües, sino que la gente, la gente podía, entonces, en principio, acercarse, a esa forma de conocimiento, y eso era terrible, esa era una angustia, terrible, para, en la época, el juicio de Galileo, tiene mucho que ver, con este problema, ¿de acuerdo? Entonces, Galileo plantea esto, y no en vano, algunos le adjudican, a Galileo, su responsabilidad, de que Occidente, entrara a la modernidad, una modernidad, que se había, rezagado, rezagado, desde el punto de vista, científico, durante la edad media, una modernidad, que a la que habían alcanzado, a la que habían alcanzado, los chinos, por ejemplo, hasta que llegaron los Ming, y vieron que eso, de que todo el mundo, pensara por sí mismo, pues frenaron bastante la cosa, en el siglo XIV, la dinastía de los Ming, en China, o sea, los chinos, habrían podido llegar, muy lejos, muy lejos, habrían podido dominar el mundo, si los Ming, no hubieran tomado, las medidas que tomaron, seguramente, algunos, muestran pruebas, y en China, parece que ya lo enseñan así, que los chinos, llegaron primero a América, que los europeos, bueno, estábamos en Galileo, y a Galileo entonces, le quedan muchas responsabilidades, sobre los hombros, y esto, se ve reflejado también, en algunas pinturas, de la época, algunos artistas, de la época, muestran, por ejemplo, como Werner, con un cuadro famoso, que se llama, a veces el astrónomo, a veces el astrólogo, que estábamos pasando, de un pensamiento, medieval, a un pensamiento, moderno, un pensamiento entonces, en el que caben las matemáticas, en el que yo puedo experimentar, por mí mismo, a nosotros en el colegio, nos pusieron a hacer ejercicios, a todos, con planos inclinados, seguramente, creo que no me equivoco, pues es eso, es la manera, de utilizar un método experimental, un método científico, para, poder producir conocimiento, por uno mismo, esto, este fue también, el inicio, de muchos métodos, no solo en las ciencias exactas, y en las ciencias naturales, sino también, luego, en las ciencias sociales, y en las ciencias humanas, bueno, Werner entonces, refleja un poco, estas contradicciones, de la época, si Werner todavía, no tuviera claro, este pintor holandés, que la tierra, giraba alrededor del sol, y ese cuento, todavía no se hubiera acabado, digamos, de consolidar, pero, si representa eso, como representa, Werner también, este es un cuadro del Louvre, muy famoso, que es la tejedora, Werner representa entonces, también, ese asunto, de que, la gente, perdón, los, las técnicas, los saberes técnicos, los saberes artesanales, eran importantes, y eso antes, no tenía esa misma fuerza, entonces, darle importancia a la técnica, es algo que, habían tenido supremamente claro, por ejemplo, los romanos, los romanos, a diferencia de los griegos, no se quedaron pensando, en cosas por allá, muy elaboradas, sino que se quedaron, tratando de hacer aplicaciones, y esas aplicaciones, fueron las que obsesionaron, algunos hombres, de la revolución científica, por ejemplo, a Galileo, lo inspiró Arquímedes, en muchos de sus trabajos, ¿de acuerdo? releen Arquímedes, y ahí viene Renacimiento, ¿cierto? Renacimiento es volver, volver a muchos saberes, a las artes, a la manera de ver el mundo, antiguo, a la discusión, a la construcción, de la verdad, que la verdad, no sea una sola verdad, no es una verdad monolítica, Vermeer entonces, también refleja, una importancia, por las artes, que hablaba un poco, de lo que estaba sucediendo, en esa parte del mundo, en particular en Holanda, pero también, del otro lado, del mar, al frente, en Inglaterra, donde cada vez, aquello de darle importancia, a lo de los artesanos, al mundo, tecnoeconómico, como diría Leroy, a Burjama, es una cosa, que los lleva a ellos, luego, a convertirse, en la potencia hegemónica, del planeta, este es, entonces, un correlato, también, de lo que sucedía, en la época, llega un hombre brillante, que, se atreve a hacer, la síntesis, como diría, algunos de los autores, que escriben, en el diccionario, de Dominique Lecour, la síntesis, se atreve a hacer, la síntesis, entre Descartes, Kepler, y Galileo, Isaac Newton, esto no está, exento de contradicciones, pensar el cálculo, diferencial, y tratar de entender, que el mundo, el mundo entonces, se puede medir, infinitesimalmente, eso es una, una revolución completa, o sea, estamos hablando, del cálculo analítico, de las ecuaciones diferenciales, del cálculo diferencial, del cálculo integral, esas son cosas, que le debemos, en buena parte a Newton, y a su diálogo, con Leibniz también, bueno, que pasa con Newton, pues Newton, tiene al mismo tiempo, una angustia, porque, porque Newton, era muy creyente, y sabía que con eso, podía derribar, las verdades construidas, ¿cómo vamos ahí? bien, bien, bienvenido, es una fotito más bonita, estamos entonces, en un contexto, de un siglo de la física, un siglo fundamental, el siglo XVII, es el siglo de la física, como diría, Hussbaum, y pasamos al siglo XVIII, de la mano, de esa manera, de construir conocimiento, con métodos experimentales, con las angustias de Newton, las angustias de Newton, que nos llevaron, inclusive, a volver a la alquimia, Newton era alquimista, para encontrar, un poquito de sosiego, como encontrar, tranquilizarse, porque, había estado, se había de alguna manera, opuesto, a los, saberes establecidos, a la fe, ahora, el equilibrio, lo encontraron con Newton, como lo dice Hussbaum, en la era del capital, el equilibrio, lo encontraron con Newton, en el sentido de que, pues, aceptaron, después, más tarde, en la iglesia, se aceptó, el sistema newtoniano, se aceptó, lo de que la tierra, girara alrededor del sol, pero que el universo, era, algo que, tenía, digamos, una, un comportamiento, por los siglos, de los siglos, que se iba a quedar, de alguna manera, estático, entonces, eso, también le dio, le daba, alguna tranquilidad, a Newton, en su momento, defender, que el universo, era estático, y al ser estático, tenía un comportamiento, también predecible, y era creación divina, todo eso, obviamente, se fue al traste, especialmente, a finales del siglo XIX, pero sobre todo, a principios del siglo XX, con la mecánica relativista, y la teoría cuántica, eso, ahí, pues, la transformación, sí que radica, bueno, muestro esta foto, de este lugar, que es muy representativo, del siglo XVIII, el siglo XVIII, como diría Hussbaum, y otros historiadores, de ese siglo de la biología, aquí surgen, grandes biólogos, y el epicentro del conocimiento, se traslada, a París, y en particular, hay un lugar, en el que, es simbólico, después de todo eso, que es donde estaban, todos estos señores, que pensaban la biología, que hacen lo que algunos llaman, la segunda revolución científica, que hacen una especie, de segundo descubrimiento, de América, ahí están Lacondamín, ahí están Cuvie, ahí está Jofra Santilea, y ahí está entonces, la marca, que es padre, de la teoría, de la evolución, claro, obviamente es algo muy distinto, a lo que plantea Darwin después, pero da entonces, unas bases para eso, y en esta transformación, entonces, estamos en un contexto, a desafiar, los poderes establecidos, aquí hay una traducción, de un fragmento, de un poema de Voltaire, que es muy diciendo, y el poema de Voltaire dice, este poema, es un fragmento, de un poema de Voltaire, de 1755, es el sismo de Lisboa, y el sismo de Lisboa, inquietó mucho, a los ilustrados, ¿por qué? porque era como, no podemos hacer nada, por eso, y Voltaire vivía, piedra con eso, él decía, ¿cómo así? que no podemos hacer nada, o sea, nosotros podemos, hacernos dueños, de nuestro destino, es lo que se llama entonces, un nuevo desafío prometeico, y en este nuevo desafío prometeico, aparece entonces, esta frase famosa, de Voltaire, en su poema, que dice, ¿acaso diréis, viendo este cúmulo de víctimas, Dios se vengó, pagaron por sus crímenes, ¿qué crimen, qué falta, cometieron esos niños, sobre el seno materno, ahora destrozados y sangrantes? pues en la traducción, no rime, pero, el asunto es que, Voltaire estaba con eso, y sientan mucho este poema, como un antes y después, en un nuevo desafío prometeico, es decir, nosotros nos podemos hacer dueños, de nuestro destino, y ya no es Dios, el dueño de nuestro destino, Voltaire es muy representativo, de la época, insisto, y era pues, un hombre, que participaba, en movimientos como este, de la famosa enciclopedia, de Alain Baird y de Heró, pero al mismo tiempo, hizo traducciones, de Newton, y fue un tipo además, que no solamente se quedó en Francia, sino que le hablaba, también se aprovechó de los mecenasgos, como le sucedió a Da Vinci, en su momento, a Leonardo, se aprovechó de los mecenasgos, y estuvo viajando ahí, por todas partes, D'Alain Baird y de Heró, con este libro, del que ellos son, pues como autores, pues, por lo menos, fueron como, digámoslo así, pues los editores, los que se metieron, se la jugaron por esto, se ganaron mil problemas, fueron a dar a la Bastilla, varias veces, a la famosa cárcel de la Bastilla, el símbolo, pues, en su, en su destrozo, el símbolo de la revolución francesa, el destrozo de la cárcel de la Bastilla, pero estamos entonces, en una cosa muy, muy particular, y es que, llegamos a un momento, en el que, la gente pensaba, que si se podía, apoderar de su destino, y ya, no era solo entonces, debatir contra Dios, sino debatir, obviamente, contra el clero, y la nobleza, esos son los cimientos, de la revolución francesa, y eso es lo que se había dado, de una manera más tranquila, en Inglaterra, por ejemplo, en Inglaterra, la transformación, se dio de forma menos, se dio de manera menos traumática, porque se llegó entonces, a una monarquía parlamentaria, pero esa monarquía parlamentaria, no pasó por decapitar al rey, decapitar a todos los nombres, a todos los nobles, y decapitar al pueblo, entonces estamos en esta, en esta situación, típica, de la revolución, el preámbulo de la revolución francesa, y hay un correlato, obviamente, por Europa, llega inclusive hasta Rusia, Catalina la Grande, que fue, digamos, una de las responsables, con Pedro el Grande, de haber llevado a Rusia, a un periodo de ilustración, en particular, en San Petersburgo, se inventaron esa ciudad, la construyeron, para que Rusia pasara, casi que de la edad media, a la ilustración, por lo menos, en una ciudad, como San Petersburgo, el Hermitage, es un correlato, de eso también, ¿por qué? porque ahí entonces, era donde se reunía, en el Palacio de Invierno, Catalina la Grande, y traía, por ejemplo, a Hortel, traía a sus invitados, a sus grandes artistas, a grandes pensadores, de la época, para que estuvieran ahí, entonces, eso es una cosa, insisto, que se expandió, por toda Europa, eso no es un asunto, solamente de Francia, e Inglaterra, donde se estaban dando, las transformaciones, eso era lo peligroso, del momento, y no solo era en Europa, era en América, también, hay un correlato, en América, con la expedición botánica, de José Celestino Mutis, liderada por Mutis, y luego, pues por Caldas, que fue además, discípulo aventajado, de Humboldt, entonces, ¿qué pasa? ahí, se dan también cimientos, para la revolución, para las revoluciones, liberales nuestras, liberales, pues que, no llegaron muy lejos, en cuanto a los liberales, en el sentido, pues, liberal del concepto, pero sí, revoluciones de independencia, con respecto a los poderes europeos, es decir, a nosotros, nos enseñan, en el colegio, muchas veces, que la expedición botánica, tuvo que ver, con la revolución de independencia, pero sí, que es que hay cosas, como la creación, del papel periódico, de la ciudad de Santa Fe, de Bogotá, en 1792, y en ese papel periódico, escribían entonces, los ilustrados del momento, pero de alguna manera, estaba, había un mensaje, ahí subrepticio, entre subrepticio y explícito, para ir atacando, los poderes establecidos, bueno, entonces, estamos, en esta, insisto, lo de la ilustración, no es un asunto, que se quede en Europa, va, por todo el mundo, obviamente, a los Estados Unidos, los Estados Unidos, a finales del siglo XIX, del siglo XVIII, perdón, crean las primeras universidades, Princeton, si no estoy mal, es como de 1788, o sea, estamos hablando entonces, de una transformación, que va, de un lado al otro, del planeta, y que, más adelante, tendrá consecuencias, en el oriente, en el cercano oriente, y en el lejano oriente, bueno, este es un símbolo, clave, de esas revoluciones liberales, que se dan después, de este periodo de ilustración, o como, digamos, como un punto de llegada, en la ilustración, estamos hablando del panteón, porque el panteón, es símbolo, de la revolución francesa, alguien lo sabe, alguien lo sabe, porque el panteón es símbolo, de la revolución francesa, bueno, ahí existía una iglesia, y va a ser una iglesia, un homenaje a Santa Genoveva, la patrona de París, que había defendido a París, de la llegada de los Hunos, de Atila y los Hunos, pero eso es, en la edad media, con los francos, con los primeros reyes francos, ¿qué pasa? Pues que, en la revolución francesa, estos señores, los líderes de la revolución francesa, decidieron, una vez tumban, a la nobleza y al clero, se toman el poder, decidieron que aquí, iban a situar, iban a enterrar, a los grandes, pensadores de Francia, por eso aquí, a la entrada del panteón, dice claramente, a los grandes hombres, la patria los reconoce, y entonces, se llevaron, allá, a Voltaire, a Rousseau, que ya había muerto, antes de la revolución francesa, y empezaron a enterrar ahí, a los grandes, inspiradores de la revolución francesa, y a los pensadores, y cambiaron además, toda la arquitectura de la ciudad, cambiaron inclusive, los nombres de las calles, por ejemplo, las calles, ya no eran, con nombres de santos, o con nombres de reyes, salvo algunos reyes francos, y así siguen siendo, en el barrio latino de París, sino que las calles, empezaron a llevar los nombres de científicos, hay unas calles, por ejemplo, alrededor del jardín de plantas, que mostré ahorita, que son todas, con nombres de botánicos, de los biólogos de la época, de zoologos, de los geólogos, en fin, los nombres cambiaron, como cambiaron además, muchas cosas, de la semiología de la época, ya los años no eran, años después de Cristo, sino que empezaron, año 1, desde, la firma de la constitución, la primera constitución francesa, 1792, 1793, año 1, entonces en el año 1, ya empezamos con el año 1, año 2, y los nombres de los meses, eran nombres racionales, o sea, fruta de oro, rumario, nombres racionales, ya no eran nombres, religiosos, o de tradición judeocristiana, no, ya los nombres cambiaron radicalmente, y esto se da al mismo tiempo, que hay una revolución, más de carácter económico, para completar la doble revolución, como dice Boswell, la revolución industrial, en Inglaterra, finales del siglo XVIII, donde aparece, pues la primera máquina de vapor, primero inclusive en Escocia, pero rápidamente, se expande por toda Inglaterra, ese es el gran símbolo, que nos mostraron ahora, en los olímpicos, ellos, se enorgullecen, ellos nos muestran, su industria del entretenimiento, la clausura, y, su revolución industrial, en la apertura, de los olímpicos, ustedes vieron la ceremonia, salieron esas chimeneas, enberracadas, antes de que Mr. Bean tocara ahí, el piano, y toda esa cosa, ustedes vieron esa, o sea, ese es el orgullo de los ingleses, que ustedes lo encuentran, obviamente, en estos símbolos, por ejemplo, esta fábrica, en este caso, creo que esta es una planta de tratamiento de agua, si mal no estoy, en Londres, la dejan ahí, como símbolo de la revolución, en mitad de Londres, pues, y ahí ven ustedes, estas fotos representativas del momento, aparece, por ejemplo, en las imágenes de presentación de los olímpicos, y ahí está, pues, la famosa foto, de la carátula, de Arimans, de Pink Floyd, con ese marranito ahí, colgado, bueno, estamos entonces, en un, en una transición, ya en el siglo XIX, obviamente, quedan las consecuencias, de un siglo XVIII agitado, sobre todo en Francia, pero, también una inspiración, para otros países, en el resto, de Europa, y ahí entonces, en un lugar, muy particular del mundo, como Inglaterra, sus ingleses siempre, unos tiempos raros, sospechosos, un lugar muy particular, como Inglaterra, un espacio propicio, para que, un señor como Darwin, pueda proponer, una cosa que llaman, teoría de la evolución, e imaginarse, que las especies, entonces, para sobrevivir, tienen que adaptarse, al entorno, esas son las especies, que sobreviven, pero esto, rompe una vez más, con los dogmas, de la iglesia, esto es una angustia, para la iglesia terrible, que Darwin se atreva, a decir eso, y no en vano, los pensadores capitalistas, y los pensadores marxistas, quisieron adaptar, el pensamiento de Darwin, explico, inclusive, pues pensadores marxistas, el mismo Marx, en su origen, hay chismes por ahí, el mismo Oswald, todavía lo sostiene, de que, Marx, le pidió, a Darwin, que escribiera, el prólogo del capital, pero Marx, perdón, pero Darwin, no accedió, parece que se le hizo el loco, y Darwin, como que no estaba, tan comprometido, ideológicamente, lo que muestra, autores, lo que muestran autores, como Dominique Lecou, en la correspondencia, de Marx, y Engels, y en lo que pasaba, con Darwin, en el momento, es que al parecer, no le pidieron eso, pues no llegaron hasta, hasta que, pues a pedirle, que escribiera, el prólogo del capital, pero si, tenían correspondencia, y pensaban, que dominaban, muy bien, el pensamiento darwinista, de la época, lo mismo, hacía Spencer, por eso, algunos sitúan, la visión, de Darwin, y la visión de Spencer, este era, capitalista, pues a ultranza, o sea, capitalismo salvaje, pues, que el salvaje, es que Spencer, es para muchos, el padre del darwinismo social, llevar a Darwin, al pensamiento social, adaptar la biología, y la física, al pensamiento social, para dominar, no solo, dentro de su propia, cultura, de su propio país, sino al resto del mundo, Spencer, da, fundamentos teóricos, para el racismo, para el clasismo, para la hegemonía, de la cultura occidental, eso es terrible, Marx, pelea con eso, pero al mismo tiempo, cae un poco, en ese juego, lo que llama, Kahnil-Hem, historiador de la ciencia, ideología científica, ¿en qué sentido, ideología científica? de hacer adaptaciones, amañadas, de un pensamiento, de un pensamiento, en biología, o en otras ciencias, en otras disciplinas, para poder, entender, el funcionamiento, de la sociedad, esto tuvo un correlato, muy fuerte, en el siglo XIX, y en el siglo XX, estoy hecho correlatorias, les estoy, encuentran un sinónimo, un sinónimo, el calor, la tiene, escaso, de sinónimo, pero si, en el siglo XX, pensadores, inclusive muy de avanzada, en Estados Unidos, como Robert Park, uno de los fundadores, de la escuela de Chicago, es un tipo, que lee a Spencer, y que trata, de ver cómo, se hace, para adaptar, ese pensamiento, y aquí, encontrar las bases, de un pensamiento social, de un funcionamiento, de la sociedad, y ese funcionamiento, de la sociedad, es una cosa, que obsesiona, obviamente, a los norteamericanos, a principios, del siglo XX, cuando están tratando, de construir su país, por ese grupo, de inmigrantes, por ahí, por la isla de Elis, que los ponen a todos ahí, les hacen el filtro, los paran, les dicen, ustedes la pueden visitar, ahí al lado, de la estatua de la libertad, pues yo no he ido, pero me han contado, que es bacanísimo, porque ahí, le muestran algo, ese museo, de cómo los inmigrantes, los, los iban ubicando, a ver, usted que vino, que se va a quedar, con el mismo nombre, tiene un pasado muy oscuro, ah bueno, se da, listo, se lo cambiamos, está enfermo, no, ah bueno, entonces lo realizamos acá, bueno, usted para dónde va, los alemanes para Chicago, los chinos para San Francisco, los ventes, aquí obviamente, generalizando, pero, más o menos así, iban haciendo la distribución, había que entonces, tratar de pensar, cómo se organizaba la sociedad, y Spencer había dado bases, para ese pensamiento, que después, a pesar de ser, o mejor dicho, fue uno de los sociólogos, más elegidos, de finales del siglo XIX, era una especie de Augusto Conte, en sociología, pero en Inglaterra, después, tuvo un rechazo enorme, por fortuna, por obviamente, encontrar, toda esa defensa, a la superioridad de clases, a la superioridad de razas, a la superioridad, superioridad de culturas, eso era algo que ya existía, pero darle sustento científico, era otra cosa, y ese es un asunto, muy importante entonces, en las revoluciones liberales, se dieron sustento científico, a el predominio, de los países, de los países del centro, en ese caso, los europeos, y luego, los norteamericanos, que se aprovechan de eso también, las élites australianas, lo adaptan, las élites criollas, también, hay un trabajo, de Mauricio Nieto, él ha hecho un trabajo, muy importante, mostrando, por ejemplo, todo lo de la expedición botánica, y las élites, pensantes criollas, y ha mostrado, a cómo, por ejemplo, Francisco José de Caldas, era un tipo, que era bastante racista, en su pensamiento, a pesar de que, nuestro, ¿cómo se llama?, Departamento Administrativo, de Ciencia, Tecnología e Innovación, con Ciencias, se llame, Francisco José de Caldas, terrible, pues encontró eso, Mauricio Nieto, y cómo le vamos a cambiar el nombre, un señor, que fue absolutamente racista, y excluyente, en muchas de sus posturas, eso no se cuenta, pero entonces, este era el debate del momento, y obviamente, con Marx, pues se dan también, entonces, unas transformaciones importantes, porque es también el que habla, el que habla, para, esas clases que emergen, en las sociedades industrializadas, y en especial en Inglaterra, entonces, la inspiración también, para los movimientos sociales, ya había un socialismo, pero aparece un comunismo, entonces, todavía más radical, y aparece también el anarquismo, en varias partes, de Europa, y en particular, en Rusia, que después, pierde mucha fuerza, con la subida, pues al poder, de los bolchivites, entonces, estamos en esas circunstancias, estamos obviamente, en ciudades que se transforman, y aquí estamos, acabamos de ver, las dos ciudades, que eran, que habían sido, el centro del planeta, desde finales del siglo XVIII, y lo fueron durante el siglo XIX, y parte del XX, París y Londres, Más fuerza en Londres, desde el punto de vista, de la hegemonía que tenía, porque, obviamente los ingleses, el imperio británico, llegó a los cinco continentes, para algunos, como Bosbaum, llegó a ocupar, tres cuartas partes, cuatro quintas partes, del planeta, y nos dejaron, aprendiendo inglés a todos, y el que no aprende inglés, y computadores, se lo lleva al berraco, pues así me decían, a mí en la adolescencia, y yo no aprendí bien, ninguna de las dos, pero ahí, vamos, bueno, inglés ahí, pues es como de aeropuerto, pero sí, bueno, uno puede leer ahí, más o menos, y esas cosas, pero como verme French, y entender todo lo que pasó en French, no, por fortuna, pues, está bien súper descalchado, pero bueno, eso cada cual encuentra, pues con quien se divierte, ahora sí, me gustaría ver, pues entenderle todos los diálogos, pues a Gif Ledger, ¿cómo se llama él? Nuestro actor maravilloso, que hizo que Batman 3, fue un desastre, pues Batman 3 es maravilloso, pero al lado de Batman 2, uno queda mal acostumbrado, es que Batman 2, eso es una obra de arte, pues, lo digo sin ironía, en serio, o sea, para mí, la actuación de Guasón, es insuperable, eso ya me dejó, a mí me dejó muy mal acostumbrado, y a él también, porque de hecho parece que de ahí, tuvo un estímulo más, para acabarse de matar, pero bueno, estamos entonces, siglo XIX, finales del siglo XIX, este es un símbolo de finales del siglo XIX, este es el símbolo típico, la construcción de la Torre Eiffel, la hegemonía de las potencias occidentales, y esa ser, entonces, una torre que muestre, que hay una era del progreso, que ya se ha consolidado, en las democracias occidentales, y estamos entonces, ante esa hegemonía, entonces, de unas ciudades, insisto, ciudades que crecen enormemente, movimientos sociales, la prensa había sido, un órgano, digamos, muy respetado, durante, la ilustración, y empieza a verse, como algo de sospecha, con sospecha, la prensa está ayudando, a que crezcan los movimientos sociales, esos movimientos de protesta, esas cosas que, entonces ahí están, digamos, esas contradicciones, con los movimientos sociales, pero con las artes también, los artistas, los escritores, empiezan a sentirse incómodos, con lo que sucede en el momento, 1889, termina la construcción, de la Torre Eiffel, se hace una exposición, universal en París, se muestra, como el símbolo del progreso, obviamente, mandándole mensajes, a sus, a sus, a sus competidores fuertes, los ingleses, los alemanes, que se construyeron, consolidaban ya, como una potencia, como un país unido, los italianos, que se unían también, Rusia, en fin, y estamos entonces, y los Estados Unidos, pues que ya, cada vez, con el dominio de Occidente, y con la invasión, aparte de México, ya se construían, se constituían, en uno de los países, más importantes, y llamados, pues, a ser hegemónicos, este es el contexto, de la época, este es el contexto, que angustiaba a Van Gogh, bueno, Van Gogh se angustiaba, per se, pero Van Gogh, este era un tema, que lo angustiaba, y lo refleja en algunas de sus pinturas, la noche estrellada de Van Gogh, habla, por ejemplo, de eso, él, en un estudio, un historiador de la ciencia, Daniel Reichsfar, muestra, cómo Van Gogh, sí, parece que, tenía, digamos, esa preocupación, por la torre Eiffel, y cómo hay cipreses, que representan, esa construcción, de la torre Eiffel, y él ya, casi que ni quería, volver a París, a ver qué era lo que estaba sucediendo allá, cómo sucedió, con su famoso amigo, Gauguin, tal vez han oído hablar, algunos de Gauguin, Gauguin, era el amigo, entrañable de Van Gogh, en un momento, tan entrañable, que se agarraron apuñaladas en la, les dicen los chismes, cuando vivían juntos, y Gauguin se terminó yendo, para, eh, Haití, para, ¿cómo se llama?, para la Polinesia, Melá, la Polinesia francesa, para estas islas, se va a él, a pintar allá, en un momento, en el que está angustiado, ya no quiere saber más, de esa cultura occidental, que lo atocigaba tanto, entonces prefería, pintar otros temas, y romper con eso, es, lo que sucede, entonces es también el, lo que, digamos, las nuevas preocupaciones, de la época, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, Baudelaire con el Esplint de París, y sus famosos escritos, sobre las muchedumbres, en el Esplint de París, esa angustia, terrible, ¿qué vamos a hacer con esas nuevas masas?, qué horror, ¿cómo las vamos a controlar?, inclusive sale una psicología de las masas, para poder interpretar eso, para hacer una especie de control, ahí sí, un control social, y una sociología, y unas ciencias sociales, dedicadas a eso, ayudar también, a ejercer un control social, una psicología social, dedicada a eso, era la angustia de la época, y el temor de muchos, que, pues eso tuvo también, entonces, un eco muy fuerte, en el siglo XX, algunos, si fueran más visionarios, Walter Benjamin, por ejemplo, escribió sobre París, de finales del siglo XIX, y mostraba, cómo, reivindicaba a los públicos, reivindicaba a las muchedumbres, y le dio, digamos, un golpe certero, al pensamiento elitista, de los marxistas, de la escuela de Franco, por ejemplo, que pensaban que, el saber, sólo podía estar en unos cuantos, el saber no podía ser una cosa, de todo el mundo, ¿qué es eso? Esa muchedumbre, esa plebe, en eso, marxistas, capitalistas, y machistas, quedaron en la misma postura, desde el punto de vista, de la comunicación, porque Lenin tuvo, dice Chomsky, en el libro Propaganda, tuvo la misma postura, frente a las muchedumbres, que tuvieron, los gobernantes norteamericanos, en el departamento de estado, como también la tuvieron, obviamente, los nazis, a su manera, con Goebbels a la cabeza, y su propaganda política, entonces, estamos en este contexto, esto se ve muy mal, pero, esta es una foto, de un mural, del museo, aquí está cortado, es el Museo de Historia Natural, de Nueva York, y aquí al final, el espíritu de la época, ya a principios del siglo XX, es el espíritu, por ejemplo, de Teodoro Roosevelt, primo de Franklin Delano Roosevelt, pero este, pues, republicano, Roosevelt más bacano, demócrata, y en la definición del estado, el habla, por ejemplo, termina con esta frase, pues, que es representativa, de esto que les estaba diciendo, es el temor por el control social, de qué hacer con el conocimiento, qué hacer con esa herencia, de las revoluciones liberales, que estaban también permitiendo, que mucha gente, pudiera entonces, pretender, al poder, acercarse al poder, si yo debo escoger, entre la rectitud, la rectitud, pues, en este caso, righteousness, es una rectitud, pero ligada a un concepto, cristiano, fuerte, entre la rectitud, y la paz, yo escodo la rectitud, primero la rectitud, que la paz, primero que todo, funciona bien, que la paz, y parece que lo escucharon muy bien, pues, los presidentes de los Estados Unidos, durante el siglo XX, porque es una cosa, pues, esa es su definición del estado, y esa es una cosa, que tuvo entonces, consecuencias, y obviamente, estamos ya, en un país, que, se apropia, de ese, de ese, de ese asunto, de cómo, poner el conocimiento, a favor, de los intereses, de, los poderosos, en este caso, en una alianza muy fuerte, entre lo privado, y lo público, el país más representativo, del planeta, más que Inglaterra, en, la alianza entre lo privado, y lo público, es, los Estados Unidos, de América, y sobre todo, en este discurso, de principios del siglo XX, esta gótica, Nueva York, gótica, Batman, es Nueva York, es esa gótica, es esa, esa nueva, ese nuevo, ese nuevo centro, del imperio occidental, esa gótica, con unas perlas maravillosas, en la construcción, por ejemplo, del Rockefeller Center, que es, algo pues, simbólico, de Nueva York, la entrada dice, esta cosa, maravillosa, sabiduría y conocimiento, garantizarán, la estabilidad, de los tiempos, claro, o sea, estamos hablando de eso, de cómo, nosotros somos los herederos, de la revolución, de las revoluciones liberales, y en particular, pues, de la revolución industrial, pero también, de la revolución francesa, no olvidemos que la revolución francesa, y la revolución de independencia norteamericana, tienen bastantes, cosas en común, y, ellos, de alguna manera, reflejan esto, esa es la alianza de lo público, y lo privado, este es el lugar, entonces, en que, todo está patrocinado por, si ustedes van a Nueva York, se sientan en una banquita, en el Central Park, o en cualquier lugar, va a decir, esta banquita es patrocinada por, tal empresa, o por, tal familia, ustedes van a las salas de los museos, y las salas, en cada sala está patrocinada por, no es como en el Lubre, no es como en el Prado, que usted encuentra, a la entrada del Lubre, o el Prado, encuentra ahí una lista de patrocinadores, y, chao, no, usted llega allá, y cada sala, vea, esto es patrocinado por, así funciona un poco, los Estados Unidos, y la historia reciente de los Estados Unidos, Rockefeller entonces, era, alguien que hablaba, con el presidente de turno, y no solo hablaba, sino que ponía fichas, inclusive familiares, alguien que manejó, la oficina de propaganda, en un momento, pues, que se convirtió después, hizo parte de, la alianza para el progreso, y ya vamos pasando, de progreso a desarrollo, fue Nelson Rockefeller, Nelson Rockefeller, terminó, siendo, digamos, uno de los pensadores, de la propaganda antisubversiva, en el mundo, por el temor, a la llegada del comunismo, esa llegada del comunismo, que bien, supieron frenar, bien, entre comillas, supieron frenar, los norteamericanos, en la segunda guerra mundial, y esto sí, esto es digamos, esta sí es una coyuntura tremenda, para la herencia, de la ciencia, de las revoluciones liberales, y para el progreso, o al progreso, en la segunda guerra mundial, acaso, la ciencia garantiza, que se hagan bien las cosas, que esté a favor de la humanidad, pues obviamente no, y sabemos que Truman, le tiró la bomba, Truman le tiró la bomba, a los japoneses, no solamente, para no seguir, enviando, sus tropas, a enfrentarse, a los kamikazes japoneses, era un mensaje, para los soviéticos, era decirle, bueno muchachos, frenemos ahí en Berlín, y ahí de Berlín, para Occidente, no más, suerte, que es que nosotros, ya tenemos la bomba atómica, eso no se dice mucho, en la historia oficial, y los gringos, no lo van a reconocer fácil, pero, con cálculo geopolítico, el que hicieron, tirando, las bombas de Hiroshima, y Nagasaki, y obviamente, estamos también, en un contexto, en el que, aparecen, por ejemplo, los movimientos, contraculturales, posteriores, a la segunda guerra mundial, entonces, aquí ya si hay una crisis, en la herencia, de progreso lineal, de, el desarrollo, como algo absoluto, y empiezan entonces, dentro de las mismas, democracias occidentales, capitalistas, y no capitalistas, a criticar, sus propios sistemas, esta es la primavera de Praga, de la que habla, muchas veces, Milán Kundera, por ejemplo, en la insoportable, levedad del ser, y él ahí, se refiere, justamente, a ese asunto, de como ellos, disputaban el problema, perdón, el poder, a los comunistas, de la época, al dominio, de Moscú, ellos lo enfrentaron, y Milán Kundera, fue uno de los que, enfrentaron directamente, el poder soviético, al punto que terminó exiliado, pues en Francia, y parte de su obra, la escribió ya en francés, y no el cheque, bueno, este es el contexto, de la época, pero es también mayo del 68, en París, que es pelear también, con esas formas de gobierno, y estructura, y dominio económico, esa lucha, contra el capitalismo, que tiene además, un montón de, de corrientes, que se juntan ahí, anarquistas, comunistas, comunistas maoístas, comunistas trotskistas, comunistas talinistas, comunistas en fin, o sea, todas las corrientes, que concluyen ahí, y que Sartre, en las que Sartre, se mueve para algunos, como una veleta, para el Tusser, Sartre era una veleta, terrible, porque se acomodaba muy bien, con el pensamiento, del momento, pero, claro, insisto, un reflejo de la época, pero entonces, es el momento también, en el que los artistas, también están cuestionando, esos, ese orden social, un solo orden social, y como entonces, hay también, que reivindicar otros valores, los valores de la muchedumbre, los valores del consumo, lo que pinta Andy Warhol, por ejemplo, con su obra, que se vuelve famosa, y ese movimiento, el art pop, el art pop, entonces, genera una ruptura, tremenda, al decir, que estamos, que ya no estamos, ante un mundo, con una sola manera, de ver las cosas, esta es la crítica, a los elitismos, de todo tipo, a los elitismos de clase, a los elitismos culturales, a los elitismos estéticos, a los elitismos de raza, de todo tipo, las formas de exclusión, y esta es una reivindicación, también heredera de esta época, es un museo que construyeron, en París los franceses, me da culpa de los franceses, digámoslo así, no lo digamos a ellos, pero sí, el museo que construyeron, pues, Jean Nouvel, ayudó a ella, a construir, como él, que lo diseñó, si mal no recuerdo, en el Quebranly, en París, que es el museo, que reivindica las obras de arte, de todas las culturas, es decir, aquí hay, de alguna manera, una, si se quiere, una materialización, de lo que propuso, Lévi-Strauss, sobre, la superioridad, cultural, es decir, Lévi-Strauss nos muestra, por ejemplo, en el pensamiento salvaje, como hay tanta complejidad, en, las sociedades, primitivas, y él la llama primitivas, así con toda la ironía del caso, y las sociedades, occidentales, modernas, contemporáneas, avanzadas, se relativiza a eso, el homenaje a Lévi-Strauss, ahora, cuando murió hace poco, fue ese, justamente, fue entregar, digamos, a Lévi-Strauss, hacerle un reconocimiento, por el legado, de habernos mostrado, como, todas las culturas, tenían, el mismo valor, porque es que esto, a uno le parece como obvio, no, pues sí, claro, pero eso no es tan obvio, o sea, todavía hay quienes estudian la antropología, para poderse acercar, a esos indios, como tan bonitos, como tan queridos, pues, cierto, hay una cosa como rara, entonces, voy a ponerme en el lugar del otro, no, pues, que machera, y no, yo soy súper incluyente, pero, detrás, hay un discurso hegemónico, muy fuerte, esto se representa, también, en un lugar, como el, gracias, como el, que trata, entonces, de recoger, esos mea culpas, de la sociedad occidental, y obviamente, esos mea culpas, que tuvieron, cosas, consecuencias desastrosas, en el planeta, ignominias, imperdonables, como por ejemplo, que en Sudáfrica, todavía, en 1994, hubiera una minoría blanca, que dominara, al resto, del país, lo que pasa, es que Sudáfrica, fue la representación de eso, esa es la cárcel, esta es la, la isla famosa, donde quedó, Mandela, donde pasó buena parte, de sus, de sus años, de prisión, en Island, o Island, perdón, y al frente, esta ciudad del cabo, ustedes se van a encontrar aquí, con una, especie de Nueva York, pero por aquí, se van a encontrar, pues con, eh, digamos, el límite, el último límite, de Santo Domingo Sabio, no digo Santo Domingo Sabio, sino, o sea, las casitas recientes, así, pues, recién construidas, así, tal cual, un contraste tremendo, a Sudáfrica, le adjudican todo eso, pero el discurso excluyente, esa superioridad cultural, y racial, también, esa superioridad cultural, estaba, en los occidentales, de una u otra forma, ellos atacaban, claro, en la diplomacia, pero por debajo, también apoyaban, a los sudafricanos, pero resulta que, los mismos franceses, estaban apoyando, en un momento determinado, la dictadura, en Gabón, y si no les servía el dictador, apoyaban la guerrilla de turno, y no me lo estoy inventando yo, o sea, lo han sacado, en las investigaciones, sobre el tema, Total y él, que eran las grandes empresas, petroleras, de la década del 80 y el 90, financiaron la guerra, en los países, de África Central, entonces, claro, le adjudican todo a Sudáfrica, pero realmente, esta es, una representación, de lo que sucedía, en parte, en el resto del mundo, el Museo del Apartheid, en Johannesburgo, pone una cosa clara, la entrada, la entrada del Museo del Apartheid, por aquí entran los blancos, por aquí entran los no blancos, si usted entra por aquí, se mete, y resulta que, no tiene salida, es un sin salida, y si usted entra por aquí, ya sí puede seguir el Museo, porque están representando, y recogen todos los testimonios, de esa cosa, pues que a ellos, les parece tan horrible, lo que sucedió, de su propia historia, pero esto es obviamente, después de la subida, de Mandela al poder, del CNA, del Consejo Nacional Africano, al poder, ahora, que esas exclusiones, se hayan acabado, no, pero eso lo vemos, como una cosa, si eso es una cosa, como de, que le adjudicamos, entonces, a estos países industrializados, que representan el centro, y nosotros la periferia, si no, Central Park, esto es maravilloso, pues Nueva York, y todo, una ciudad liberal, esto pues es, Udiale, Manhattan, maravilloso, eso combinamos, pues, lo más liberal del mundo, no estamos entre la centro izquierda, y el pensamiento liberal, esto es, de verdad, pues, maravilloso, así se siente Udiale, una representación de la izquierda, caviar, pues, que bien, muestra Udiale, es muy cómica, pues, esa es la tragicomedia, de una ciudad como Nueva York, que a pesar de todo, es más liberal, que las otras ciudades, pues, que no son, ¿qué puede uno decir?, pues, de una ciudad como Dallas, no sé, una cosa así, sí, pues, cosas decimonónicas, todavía en el pensamiento, miren el mapa electoral, de los Estados Unidos ahora, cómo se divide, casi siempre, las costas occidentales, la costa oriental al norte, la costa este al norte, son votas demócratas, Illinois, y más ahora que está Obama, vota demócratas, el sur y el centro, casi todo, salvo a veces Florida, con la última elección, que le da por votar demócratas, porque el resto vota republicano, esa es una representación de un país, pero miren este contraste, me gustó en este contraste, miren esto, en vez de Central Park, en San Pablo, tenemos esta situación, y esto obviamente, para nosotros no es nada ajeno, ni es nada extraño, si les parece muy ajeno y extraño, simplemente montense en el metro de Medellín, durante 10 minutos, y ya sabemos de qué estamos hablando, yo voy con mis estudiantes, muchas veces, porque sé que muchos, muchos, todavía no conocen, el 70% o el 80% de la ciudad de Medellín, por lo menos que se hagan una vista, así panorámica, así sea odiosa, desde el metro cable, pero eso es lo que hay, y esas son esas herencias también, de unas revoluciones liberales, de unos fundamentos de la democracia, que supuestamente, nos iban a llevar a un progreso absoluto, a un desarrollo a todos, y ese desarrollo, como vemos, es relativo, Brasil, Brasil, lo hemos escuchado, algunos dicen, estiman entre 30 y 40 millones, de pobres menos, durante el gobierno de Lula, falta ver, eso como lo mantienen, pero nosotros, en este momento, le quitamos el puesto a Brasil, y somos, tal vez, la democracia, en América Latina, más desigual, si no la ocupamos, eso lo sabemos, estamos, estamos entre los tres países, más desiguales del mundo, un lugar, terrible, que ocupamos, mi invitación, es a que pensemos, desde esta perspectiva, de la historia, de la historia de, de la ciencia, de la historia del conocimiento, esto como ha tenido que ver, en lo que Martín Barbero, llama, ese destiempo, entre el Estado y la Nación, eso que nos cuesta tanto, para llegar a un Estado, nos llega el desarrollo, pero nos llega a medias, y lo utilizan unos cuantos, en eso, estamos bastante rezagados, y yo quiero terminar, esta reflexión, con, y les agradezco, de verdad, la paciencia, quiero terminar, esta reflexión, con un, con un textico, que de pronto, muchos de ustedes conocen, pero me parece, muy significativo, para, para esto, de lo que estamos hablando hoy, si lo resume, si es que algo se puede resumir aquí, de lo que dije, es un cuento, un cuento de Augusto Monterroso, que se llama, El Eclipse, lo conocen, Augusto Monterroso es, uno de los escritores, pues, típicos del boom, latinoamericano, premio Príncipe de Asturias, en el año 2000, y para mí, solo por sentido del humor, si el premio, no el de literatura, lo dieron por, mejor humor en literatura, categoría mejor humor, en literatura, Augusto Monterroso, de primero, se van a divertir, se van a divertir, leyendo, bueno, listo, gracias, yo cierro con esto, entonces, dice, El Eclipse, de Augusto Monterroso, no se preocupen, que tiene una página, hoy lo digo por mí, además, pues, dice, cuando Fray Bartolomé Arrasola, se sintió perdido, aceptó que ya nada podía salvarlo, que ya nada podría salvarlo, la selva poderosa de Guatemala, lo había apresado, implacable y definitivo, este es un monje, de plena conquista, plena época de la conquista, de los españoles, ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad, a esperar la muerte, quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo, en la España distante, particularmente, en el convento de los Abrojos, donde Carlos V, condescendía una vez, a bajar de su eminencia, para decirle, que confiaba, en el celo religioso, de su labor redentora, al despertar, se encontró rodeado, por un grupo de indígenas, de rostro impasible, que se disponían, a sacrificarlo, ante un altar, un altar, que a Bartolomé, le pareció, como el lecho, en que descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo, tres años, en el país, le habían conferido, un mediano dominio, de las lenguas nativas, intentó algo, digo algunas palabras, que fueron comprendidas, entonces, floreció en él, una idea, que tuvo, por digno de su talento, y de su cultura universal, y de su arduo conocimiento, de Aristóteles, recordó, que para ese día, se esperaba, un eclipse total, de sol, y dispuso, en lo más íntimo, valerse, de aquel conocimiento, para engañar, a sus opresores, y salvar la vida, si me matáis, digo, si me matáis, les digo, puedo hacer, que el sol, se oscurezca, en su altura, los indígenas, lo miraron fijamente, y Bartolomé, sorprendió, y Bartolomé, sorprendió, la incredulidad, en sus ojos, vio que se produjo, un pequeño consejo, y esperó, confiado, los inciertos, desdén, dos horas después, el corazón, de Fray Bartolomé, Arrasola, chorreaba su sangre, vehemente, sobre la piedra, de los sacrificios, brillante, bajo la opaca luz, de un sol, eclipsado, mientras uno, de los indígenas, recitaba, sin ninguna inflexión, de voz, sin prisa, una por una, las infinitas, fechas, en que se producirían, eclipses solares, y lunares, que los astrónomos, de la comunidad maya, habían previsto, y anotado, en sus códices, sin la valiosa ayuda, de Aristóteles, muchas gracias. Luis Andrés, les prometo, que respondo corto. ¿Qué implica este tema alquimista? Cuando dices que, yo no me alquimista, ¿qué implica para la época ese tema? Sí, mira, eso es como, dicen algunos, un saber, ¿cuál es tu nombre? perdón, Julián, Julián, es un saber típicamente, medieval, los alquimistas, eran los que estaban, dedicados a encontrar, la, la, el elixir de la vida, la piedra filosofal, entre otras, eran como los químicos, del momento, ¿cierto? cuando uno estudia química, como yo, estudié ingeniería química, porque no química, pero en los cursos de química, uno le enseñan como, un preámbulo de la química, la alquímica, si, ellos hacían combinaciones, y en esas combinaciones, estoy buscando, el jardín de las delicias, porque ahí hay representaciones, de la alquimia justamente, de cómo entonces, en la época, ¿qué pasaba? pues estaban tratando de encontrar, cosas que respondieran, a preguntas esenciales, de una dimensión simbólica, más compleja, ¿qué le pasó a Newton? Newton, ¿por qué aprendía esos saberes medievales? porque él sabía, que en lo que estaba haciendo, dice, un historiador de la ciencia, que escribe, por ejemplo, en ese diccionario, de, de, historia y filosofía, de las ciencias, que dirige Dominique Lecour, dice que, la angustia de Newton, era, pasarse a un saber moderno, que contribuyera, a quitar esas verdades, ya, consolidadas, en la iglesia, entonces, ¿qué hacía él? ¿qué hacía, otra vez, experimentaciones, que pudieran, encontrar, esos, esas cosas profundas, de, digamos, de, la esencia misma, de la existencia, que tanto, que tan caras, habían sido, pues, para, para la edad media, es un, es un asunto que va, pues, más del orden de lo, de lo simbólico, no es un asunto, simplemente químico, pensar que la alquimia, es, simplemente un preámbulo, de la, de la química, es una, es una visión errónea, yo te recomiendo, el texto de, de, Soto, Gonzalo Soto, en diez aproximaciones, al medioevo, el texto se llama, la ciencia de la edad media, la ciencia del medioevo, de la ciencia de la edad media, y agradecerte todas las cosas que te han venido y la charla me gustó demasiado además que muestra uno de los espíritus pues gracias por salirte de aquí yo también sea una de las preguntas que es personal ¿por qué tomaste esa decisión? yo con mis estudiantes hablo de eso y hablo de otras inseguridades es que yo hago un montón de capaces ahí y yo insisto, de verdad que así pago menos terapia psicológica cuando lo tengo que pagar si no es siempre pues pero en fin el caso es que a ver, yo sinceramente tenía inquietudes me lo preguntaste pues en lo personal yo tenía inquietudes por las ciencias sociales y las ciencias humanas y cuando estudiaba la nacional tuve mucha suerte porque yo estudié ingeniería química en la facultad de Minas en la benemérita facultad de Minas que cumple 125 años la escuela de Minas o sea una cosa pues es que de allá salieron los pro hombres después de que esta sociedad antioqueña como Pedro Juan Moreno por ejemplo como en fin pues los señores no, Santo Domingo no Ardila Lule si Carlos Ardila Lule fue graduado de allá hizo la tesis con un tío mío pero bueno esa es una parte pues en la que como que se pegó en parte del trabajo pero bueno no eso es otro rollo yo no sé pues qué tan cierto sea eso yo lo que lo que sí puedo decirte es que en un espacio como el de la nacional que ahora lo tienen universidades como Eafit por ejemplo y lo celebro así suene pues a propaganda institucional pero sí celebro que haya digamos más posibilidades de de acercarse a distintos saberes ya uno no se queda simplemente con la clase yo estudié en Eafit en el año 91 92 estudié estudié un año papá era profesor ya yo estaba becado y salí salí despavorido por la universidad nacional que no había nada de Eafit en serio o sea salvo salvo parqueaderos como se le llamaba parqueaderos con universidad había muy pocas cosas éramos unos cuantos peludos ahí literalmente yo tenía pelo en esa época literalmente pidiendo pues para montar una salita de cine y es que un grupo es que los gomosos del cine pues pero esa entonces ¿qué pasaba? pues en la nacional uno de esas cuadernolas eso venía de por sí mismo de hecho el departamento de humanidades que se creó en la facultad de minas dio lugar a la facultad de ciencias económicas y a ciencias humanas y económicas eso se llama la universidad nacional entonces uno ahí podía meterse en los cursos y en ese sentido ya la universidad era bastante abierta flexible yo por ejemplo las selectivas no las tomaba en biotecnología como mis compañeros sino que las tomaba en electroquímica bueno yo tomaba una parte de electroquímica que yo no hay que aprender sino que tomaba las materias en historia de la ciencia en epistemología en cursos de filosofía de la ciencia teoría de la historia porque me parecía pues que eran divertidos pues para mí que me acercaba más con un tema social y yo me sentía que ahí iba a terminar siendo pues un ingeniero torpe porque pues yo aquello de las provetas todavía estoy debiendo las provetas allá en el laboratorio la universidad quebraba las provetas si yo no escribía los ensayos perdón los informes de laboratorio que eran unos ensayos un ensayo filosófico un descache total pero eso era lo único que me salvaba a mí pues hablar quizás yo me di cuenta que yo tenía que hablar y ahí pues el asunto lo sentía muy para mí pues en ese en ese ámbito y como para donde iba la cosa me quedaba muy difícil entonces pensé que podía encontrarme con algo que juntara lo que había aprendido porque reivindico lo que aprendí en ingeniería o sea yo era un apasionado de la fisicoquímica de la termodinámica todavía tenía estudiantes de ingeniería de procesos cuando daba las materias para todas las carreras que me preguntaban cosas de fisicoquímica y yo era súper apasionado tratar de explicar eso me gusta mucho pero el rollo ya de ya como de ejercer esa vaina y estar por ejemplo en una industria o formando gente para la industria química yo pues ahí sí perdí entonces me encontré con algo que trabajaba desde la sociología y la comunicación los temas de ciencia y tecnología y por eso me merece no me gusta me gusta eso cuando pues en realidad no es fácil no es fácil esos cambios también pero la otra pregunta es pues yo casualmente cuando venía caminando para acá me hacía la pregunta sin saber pues exactamente de que iba a ser pero me hacía la pregunta de de lo que yo siento como los físicos y la ciencia ahora que parece que es un papel tal vez distinto y me parece que ha perdido yo no sé si esa impresión tenía que lo topino o que está lo ha metido en el asunto como que ha perdido su sentido social en muchas partes o pues obvio que lo que hace un científico socialmente afecta lo que es la ciencia como tal pero los científicos son los y a veces pues como agregar eso si no sé si yo lo he sentido desde mi punto de vista que incluso terminan haciendo lo que hacía la verdad absoluta los científicos terminan haciendo lo mismo terminan teniendo una verdad absoluta que es la ciencia y también tengo como mis cuestiones ahí y este parche me ha cuestionado mucho más eso o sea hay como dos preguntas ahí entre las personales la parte del papel social de los científicos no de la ciencia porque creo que es muy natural de los de la ciencia y esa otra parte de de yo más o menos creo que puedo responderte a esa inquietud porque pues yo mismo las he tenido y las he parecido pero yo te digo pues yo creo que en todas las formas de conocimiento hay de alguna manera tendencias a a los dogmas o sea eso es muy difícil que eso no aparezca y cuando hablamos de ciencia pues yo aquí me detuve sobre todo en ciencias exactas y naturales pero en las ciencias sociales igual y la cosa es compleja y en comunicación por ejemplo que no nos consideran como nos consideran como una hermana menor pues y y como como sí como espabilada como sonza como tonta sí de las ciencias sociales si es que entra ahí como que no se sabe qué es yo era los que me burlaba de los que estudiaban comunicación me burlaba en serio y pues hasta que empecé a estudiar comunicación me terminé metiendo a estudiar medios de comunicación y me tocó estudiar algo de sociología algo de antropología algo de historia algo de psicología social así suena el pretencioso me tocó estudiar para entender alguna cosa lingüística semiótica pues terminé estudiando de todo y no entendí de nada pues seguro alguna cosa ahí pero lo que quiero decir es que ahí yo creo que hay un papel que no es solo de las ciencias exactas y naturales es un papel de la educación en general yo hubiera agradecido tener más profesores como algunos que tuve como Roberto Naranjo como Germán Raúl Gómez profesores que tuve en la Universidad Nacional o el mismo Luis Antonio Restrepo teorías de historia que hacían un trabajo reflexivo sobre sus disciplinas y hacían contexto histórico por ejemplo para presentar los temas y eso uno veía como la gente se enganchaba con eso yo confío mucho en que eso es un gancho enorme si a mí me hubieran explicado el cálculo diferencial integral que la derivada la integral había sido un problema de vida o muerte para Newton y Leibniz seguramente me hubiera acercado con más afecto a eso eso me tocó aprenderlo por mi cuenta en la Universidad Nacional en Leibniz no lo tuve así tuve una profesora muy respetable muy querida se explicaba muy bien pero yo le preguntaba pero dígame ¿por qué? ¿por qué la derivada de x al cuadrado de 2x? explíqueme sí, pues lo puedo sacar del límite de fx cuando fx más delta h menos fx sobre delta h cuando delta h tiende a cero sí y entonces yo quería saber eso no, qué pena pero es que de verdad esa era la angustia y la profesora me decía este no es un curso demostrativo esa pregunta no cabe aquí y seguía la clase entonces yo me iba para la oficina y le preguntaba y volvía y me decía ¿para qué se preocupe por eso? también era terrible yo relacionado tuve otros profesores que estoy perfectamente seguro de que en la AFIP y en otras universidades los encuentran ustedes ahora en la Universidad de Antioquia aprendí a hablar es decir profesores que pueden montar mostrar también un contexto de lo que de su propio saber y eso ayuda a tener una conexión con la sociedad más fuerte yo confío en eso pues lo digo por experiencia personal y lo digo por los estudios que se están haciendo sobre eso por ejemplo en divulgación científica hay estudios que muestran que una vez un científico científico de cualquier ámbito se mete en proyectos de divulgación científica por ejemplo en Inglaterra hicieron un estudio muy cuidadoso de eso y muestra eso una vez se enganchan con eso no lo dejan de hacer o sea ya te queda es como que ya los pico es una correlación muy estrecha porque se dan cuenta de que permítelo si eso permite otras conexiones y yo creo que uno quedarse simplemente con su saber es decir uno termina repitiendo una cosa y haciendo una cosa muy mecánica eso se da en muchos ámbitos pues de la vida y nosotros en nuestro digamos en nuestra manera de ver las cosas hemos tendido un poco a contextualizar yo soy un obsesivo pues de la de la contextualización pues soy un obsesivo por sí mismo pero de la contextualización que sin contexto como que no las cosas no tienen mucho sentido el problema el problema de contextualizar es que el contexto desmitifica desmitifica cuando uno si usted contextualiza la historia sagrada la historia de Jesucristo póngale un poquito de contexto histórico antropológico geográfico a eso pues no vuelve a misa les aseguro pues es muy difícil que vuelva con todo respeto lo digo pero es así cuando uno contextualiza los saberes los pone en su justa medida y ve que hay cosas que son terribles que hay obstáculos que hay dificultades que son humanos más o menos bueno muchas gracias a todos y invitarlos el jueves a como el transporte más motorizado aprende a nuestra pausa Silvestre por 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 yo no lo conozco bueno pero si invitados todos se jueves a la miseria y si alguien no le llegó el tarjeto está por acá y muchas gracias por haber venido muchas gracias de verdad y por la paciencia de todos no lo conozco no lo conozco no lo conozco